Mi nombre es Carlos Alexis Pérez, yo soy anestesiólogo y ecografista. Les vengo a presentar el equipo de MediExpert, el ecógrafo portátil, traductor cómbex y lineal. En el campo de anestesiología es bastante útil, tanto para hacer bloqueos regionales, para dar anestesia, como para revisar diagnósticos en la cabeza del paciente, con lo que es la ecografía POCUS, que hoy en día está, digamos, está a la vanguardia. Podemos tener la facilidad de un equipo portátil del tamaño de un teléfono móvil que nos va a ayudar a llevar este o disminuir lo aparatoso de un equipo grande a algo portátil y pequeño que puede ser incluido en quirófano, puede ser llevado al quirófano por hacer procedimientos de anestesia regional, de bloqueos regionales y diagnóstico a la cabecera del paciente. En particular, la anestesiología me ha ayudado mucho a hacer diagnóstico de patologías y situaciones de emergencia en la cabeza del paciente durante la cirugía. Lo que ha agilizado, por supuesto, la resolución del paciente, es un beneficio para el paciente como para el médico en cuanto a la solución del problema clínico en este momento. Y mi recomendación es, por supuesto, adquirir este equipo porque tiene una buena imagen, exportate, es el tamaño de un teléfono móvil como el de ahorita anteriormente y se puede llevar a todas partes con mínima cantidad de carga.